¡Suscríbete y activa notificaciones! Apuesto que muchos de ustedes no creen que los deseos se hagan realidad, ¿no? De ahora en adelante te vas a llamar... ¡Pinoquia! ¿Te gusta Fígaro? ¡Linda marioneta de madera de pino despierta! ¡Guau! ¡Lo que es el progreso! ¿Te gustaría ser la conciencia de Pinocchia? ¡Qué elegante! ¿Tentaciones? ¡Dónde voy! ¡Directo hacia el teatro! ¡Algo absolutamente increíble! ¡Si, Mila, yo me sé mover! ¡Pero no te podías haber caído en otro momento! ¡Nil! ¡Ajajajaja... ¡Ohohohohohoho! ¡Ehh! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Ehh! ¡Ahí! ¡Esa será tu casa! ¡Me gusta! ¡Oh, mire! ¡Mirá! ¡Papá! ¿Qué es eso? Son tus compañeros de la escuela Deberás aprender a elegir entre el bien y el mal ¿Qué es una conciencia? ¿Qué es una conciencia? Yo te lo diré Todo puede ser ¡Aaaaaaah! Cabecita de madera, ven Quiero que tu parte la hagas bien Aunque no razones y yo sí Orgulloso estoy de ti Fígaro, mira La estrella de los deseos Me gustaría que mi pequeña Pinocchia Fuera una niña de verdad De madera son también tus pies No te importe que en el suelo des ¡Oh! ¡Qué graciosa! ¡Qué alegre se te ve! Este año no te podés perder, Pinocchia. Vení a vernos ya.